Tengo morada en el cielo 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 No me importa lo que piense el mundo Si lo mío lo tengo en el cielo No me importa lo que piense el mundo Si lo mío lo tengo en el cielo No me importa lo que piense el mundo Y lo mío lo tengo en el cielo Me dicen que todo lo perdí Pero lo mío lo tengo en el cielo Me dicen que todo lo perdí Pero lo mío lo tengo en el cielo Me dicen que todo lo perdí Pero lo mío lo mío lo tengo en el cielo Por lo mío lo tengo en el cielo Porque aquí no tengo en el cielo Porque aquí no tengo en el cielo Lo mío lo mío lo tengo en el cielo Porque aquí no tengo en el cielo Porque aquí no tengo en el cielo Oh, 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 oh Ay, Dios mío, yo te adoro, mi Jesús, yo te amo Ay, Dios mío, yo te alabo, mi Rey, yo te canto Ay, Dios mío, yo te alabo Mi Jesús, yo te adoro Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes Ay, Dios mío, yo te canto Ay, Dios mío, yo te adoro Ay, Dios mío, yo te adoro Ay, Dios mío, yo te adoro Oye, 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 oye Oye, yo fuera usted Yo estuviera brincando en una sola pata Oye, no se deje ganar un de mí Que tengo una de palo ¡Eh! 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 ¡Ay, eh! ¡Eh! ¡Adore a Dios! ¡Adore a Dios! ¡A la va Martín! ¡A la va! ¡A la va! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo dice! ¡Allá en Corrutín! ¡Para el productor! ¡Juan Cabrera! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a ver se aprendieron el coro, vamos a ver Porque aquí no tengo nada Porque aquí no tengo nada Lo mío está en los cielos Lo mío está en los cielos Lo mío está en los cielos A su nombre Gloria a Dios Amén